Y tras la Copa del Rey, este domingo vuelve la Liga ACB para el Tecniconta, que recibirá al Baskonia en el Príncipe Felipe a las 7 de la tarde. El técnico estará pendiente durante toda la semana de la evolución de Norel, que podría reaparecer. Y por cierto, que esta tarde el Tecniconta ha anunciado la renovación de Luis Arvalejo como coordinador de cantera y director de la Fundación Vázquez Zaragoza. El Pontevedrés, que llegó hace 5 años para impulsar las categorías base, ha ampliado su vinculación al club hasta el 2019. En baloncesto, el Tecniconta Zaragoza prepara su regreso a la competición tras el parón por la Copa. Con buenas noticias, Norel se ha reincorporado al grupo y reaparecerá el domingo ante el Baskonia. En el entrenamiento de esta mañana, la única ausencia ha sido la de Tomás Bellas, que ha tenido descanso adicional. El resto de la plantilla del Tecniconta Zaragoza se ha entrenado con total normalidad. Heg Norel va poco a poco cogiendo ritmo. El holandés tiene buenas sensaciones y si nada se tuerce, reaparecerá el domingo. Él dice que se encuentra bien. Ha estado bastante tiempo fuera y bueno, ya sabemos cómo es él, que trabaja todos los días a tope. Y yo creo que pronto estará a tope ya con nosotros. Su concurso será importante para intentar sacar un partido muy complicado ante un Baskonia que está rindiendo a gran nivel en la Euroliga y en la ACB. Jugamos en casa, ellos vienen de jugar la Copa y tenemos que aprovechar ahí el mínimo de cansancio suyo para estar con una intensidad del 200% y intentar que ellos no hagan su juego de contraataques y de canastas fáciles. Para lograrlo todo pasa por la defensa, la faceta en la que más está incidiendo últimamente el técnico rojillo. Y en baloncesto el técnico contra Zaragoza recibe el domingo al Baskonia, quinto clasificado en la ACB y séptimo de la Euroliga. Con Norel ya reincorporado al trabajo, los aragoneses, que cayeron el encuentro de ida en la prórroga tras tener el choque prácticamente ganado, quieren resarcirse de aquella dolorosa derrota. En Vitoria puedo decir que tuvimos un desgraciado desgraciado y espero que aquí no se repiten eso y que ganamos ese juego. Estoy seguro de que podamos ganar ese juego. En la Liga ACB el técnico contra Zaragoza recibe mañana por la tarde al Baskonia. Los vitorianos cayeron anoche en Turquía ante el Anadolu Efes por 11 puntos en un partido en el que recibieron 96 tantos y en el que sufrieron en defensa. De cara al domingo, Situ Alonso tendrá la baja de Senghelia, mientras que Andreu Casadeval recupera a Norel, pero tiene las dudas de Kraljevic y Bellas. El Baskonia tiene una plantilla muy amplia, con muchas rotaciones, con mucha gente, con lo cual es una plantilla pensada para jugar dos competiciones. Con lo cual ellos, aunque tengan lesiones, siempre tienen un otro jugador que va a estar a punto para poder jugar. En la ACB el técnico contra Zaragoza recibe esta tarde al Baskonia. Tras la victoria de ayer del Obradoiro, los aragoneses están solo una victoria por encima del descenso, por lo que empieza a ser necesario revertir la mala racha del equipo. Para el encuentro de esta tarde, Casadeval recupera a Norel, pero tiene las dudas de Kraljevic y Bellas. ¡Gracias!